Buenos días, familia Rosario. Le hablo a Miguelón. Hoy en este hermoso día, sábado 8 de abril, se celebra la fecha de la Semana Santa, donde la familia debe de estar en reflexión, en paz, en armonía con Dios, que es el Todopoderoso y que todo lo ves. La familia Rosario está esperando. Pues estamos esperando el juicio de fondo que se va a celebrar el 20 de abril, en hora de la mañana. Nosotros, como parte de los dirigentes, que hemos estado al frente, defendiendo a estas familias en la calle, depositando documentaciones en diferentes instituciones del país, departamentos que corresponden, a darle una respuesta a esta familia, la estamos esperando. Tanto aquí en el país, como en bancos internacionales, que estuvimos en varias ocasiones haciendo distintos procesos allá. Yo entiendo que en este juicio de fondo, lo que estamos en el tema de la familia, lo que nos duele a esta familia, debemos de aportar todo lo que tengamos en las manos para que nosotros podamos recibir el aliento y el descanso de que sí a la familia Rosario se le entregue lo que le corresponde, que es su herencia en total, tanto en los valores internacionales como también en los recursos que la familia que la familia tiene aquí, que son el pago de su terreno. Ahora bien, yo me pregunto, este abogado, el señor Johnny Puerto Real, no es nada personal con él, abogado que yo apoderé, que le formé un caso y se lo entregué. Un hombre que hablaba tanto, tanta historia, ahora en las audiencias, no dice ni esta voz que es mía. Entonces, desde ese punto de vista, la familia tiene que hacer una reflexión y entender por qué él no habla. Si tiene la boca ahí, tiene sus abogados. O sea, él tiene todo el derecho de hablar y se le da un turno para que todo aquel que sea imputado y querellante tenga la palabra. No, la familia tiene que ir, yo entiendo, en masa, masivamente, para ese día. Porque aquí nosotros no vamos a estar con francachelas ni complaciendo a nadie. Nosotros necesitamos que se le entregue lo que a la familia le corresponde. Y que todo el que haya obrado mal, yo no me alegro que nadie esté preso, ni me siento bien que una persona vaya a la cárcel. Pero aquí hay que ser justo. El que obró mal debe de permanecer en la cárcel y debe de quedarse ahí hasta que se le entregue a la familia lo que se le corresponde. Entonces, esta es una invitación, cariñosamente de Miguelón, a toda la familia Rosario, que no se quede nadie para ese día. Que acudan en masa a esa audiencia del juicio de fondo, porque lo necesitamos. Y esto yo me comprometí en el año 2012 con Leoncio Fabián Rosario, que en paz descanse, hoy ya fallecido, fruto y muerto de la contaminación de la barri y la señora Margarita Amparo Hernández, de que yo iba a luchar por encima de cualquier obstáculo para defender a esta familia. Y yo siempre voy a estar en la posición y al lado de la familia, no al lado de abogado ni al lado de nada más nadie, sino defendiendo los intereses de la familia. Por eso fue cuando se me llamó la primera vez, decidí ir a dar las caras y dar el frente. Yo no tengo nada que ocultar. Yo tengo un compromiso con la familia Rosario, primero con Dios y después con la familia Rosario. Y por encima de ese compromiso no está nadie. Bajo cualquier circunstancia y en cualquier posición que yo me encuentre, siempre voy a estar de frente, defendiendo a esta familia como lo ha hecho toda la vida, en la calle, en huerga, en proteta y en lo que sea. Así es que pasen parte de la feliz Semana Santa y nos vemos el 20 de abril en el juicio de fondo. Que no se quede nadie, por favor. Vamos a asistir masivamente y a demostrar que sí, que la familia tiene todo aquello que le corresponde y debe de ser entregado. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.